¡Hola amigos! Yo soy César Herrera. Y yo soy Jennifer C. Y nosotros somos J.C. Fotografía y Diseño. Y el día de hoy les traemos En Casa y en Corto. Un taller donde aprenderás a realizar un cortometraje desde la comunidad de tu casa. Eso sí, utilizando herramientas que encuentras en tu casa u objetos que te aseguramos tienes en la mano. Ahora sí, les recomendamos que tengan en la mano lápiz... Y papel. Porque damos inicio. Comencemos por entender ¿Qué es un cortometraje? Un cortometraje es una producción audiovisual que va desde menos de un minuto hasta los 30 o 35 minutos aproximadamente. Esto es considerado un cortometraje. Ahora, las producciones audiovisuales que van de los 30 o 35 a una hora de duración se le conocen como medio metraje. Ya de 60 minutos o una hora en adelante ya esto se le conoce como largo metraje. Pero hoy en ese taller nos vamos a concentrar en el más corto, en el cortometraje. Un cortometraje se divide en tres etapas. Preproducción, producción y postproducción. La preproducción, entre otras cosas, consiste en la creación de un guión. Obviamente en esta etapa nos limitaremos a escribir un guión que se pueda desarrollar desde nuestra casa y utilizando personajes que puedan estar disponibles dentro de nuestra casa. Para escribir un guión nuestra recomendación o nuestro consejo es en que te bases, que la idea la trates de hacer de algo que te haya sucedido antes, por ejemplo, algo en tu vida amorosa, algo en tu vida personal, algún problema familiar o bien algo que a ti te gustaría ver en un cortometraje, en una película, alguna adaptación. Yo creo que buscar la idea de un cortometraje o la idea principal de cualquier proyecto creo que es la parte más complicada para la creación de un cortometraje. Así que una vez teniendo la idea lista, una vez teniendo a los personajes, ubicando las locaciones dentro de tu casa, en este caso, se te va a hacer mucho más fácil todos los siguientes pasos para poder realizar tu cortometraje desde tu casa. Después de escribir tu guión, vamos a ubicar los planos cinematográficos para tu cortometraje. Y entre los más comunes se encuentran planos de talla. Primer, primerísimo plano. Primer plano. Primer, plano medio. Plano americano. Y plano entero. También como una ayudadita extra, te puede servir la creación de un storyboard o un guión gráfico. Esto es una secuencia de imagen o de ilustraciones gráficas que te puede servir muchísimo para la producción, para la postproducción, por ejemplo. Es como una tira de cómic, por ejemplo, son dibujos donde nos puede servir, por ejemplo, a la hora de grabar el cortometraje y ya estar en pleno rodaje. Y también al que va a editar, al que va a realizar la postproducción, le sirve muchísimo porque se apoya tanto del guión como del guión gráfico. Ahora sí, pasamos a la producción. Esta etapa consiste en realizar tal cual todos los pasos, todos los puntos como están escritos en tu guión, en tu storyboard o en tus planos. O sea, es seguir tal cual todo, todo al pie de la letra. Para esta etapa te recomendamos que hayas hecho en el listado con las cosas que van a servirte. Por ejemplo, si en tu cortometraje vas a necesitar un vaso, apuntarlo, conseguir un vaso. Si necesitas una libreta, necesitas colores, necesitas lo que vayas a necesitar o lo hayas anotado, para que a la hora de tu producción no estés acorreteado buscando todo lo que te hace falta. Ahora, también para esta etapa no es necesario que tengas una cámara profesional. Puedes utilizar una cámara que tengas en casa, una cámara de tus papás. Puedes servirte también, sirve de mucho, mucho la cámara de tu celular. Ahorita vienen muy bien las cámaras de los celulares, entonces no hay tanto inconveniente ni poder utilizar la cámara. Eso sí, vas a tener que necesitar un tripié si llegas a tener un tripié en casa. Si no, ahorita te vamos a enseñar cómo puedes arreglártelas o ingeniártelas para poder realizar una pequeña basecita para poder acomodar ahí tu celular. Lo único que necesitaremos es el cartón del papel higiénico que va adentro de nuestro papel higiénico, el cartoncillo. Necesitamos la base, necesitamos también unas tijeras, una pluma y obviamente nuestro celular, que es el que vamos a poner en la base hecha por cartón. Iniciamos tomando en cuenta el grosor de nuestro celular, poniéndolo a un costadito de la base de cartón. Y con la pluma vamos a marcar el grosor del tamaño de nuestro celular. En este caso, esto es lo que marcaba el mío. Verificamos que todo esté bien. Podemos juntar las dos puntas del cartoncillo para que se nos haga un poco más fácil a la hora de marcar el siguiente lado. Ya que lo tenemos marcado bien, bien, checamos que todo esté correcto, que coincidan ambos lados. Ponemos el celular encima, verificamos que sea el mismo grosor y en efecto es el mismo grosor. Procedemos después a cortarlo lo que marcamos con nuestras tijeras. Cortamos de un lado, cortamos del otro lado, doblamos el cartoncillo que es donde va a ir asentado el celular y nos vamos hacia el otro lado. Obviamente la profundidad sí es un poquitito más grande porque pues el celular tiene que estar bien asentado en el cartón. Cortamos del otro lado. Cortamos la siguiente punta que esté exactito todo y que esté todo muy bien. Doblamos el cartón y ponemos nuestro celular adentro. Lo asentamos y vemos que haya quedado bien, que se pueda sostener solo. Y así nos debe quedar más o menos nuestro celular adentro de esta base que realizamos solamente con el cartoncillo que va adentro del papel higiénico. Así es más o menos como se debería ver, ya sentado en una zona rígida. Si se dan cuenta, el celular no se mueve para nada.